De acuerdo a la Organización Marítima Internacional, en los próximos 10 años México enfrentará una escasez de por lo menos 10.000 oficiales anuales. Por ello, las escuelas náuticas buscan ampliar la oferta para preparar a más profesionistas. Marco Antonio Vinaza Martínez, director general del FIDE y Comiso de Formación y Capacitación de la Marina Mercante, dijo que los planteles iniciaron operación con 120 cadetes, pero la meta para el ciclo 2013-2017 es de por lo menos 450 alumnos en cada uno de los institutos. Estamos creciendo la oferta de oficiales, como lo van a escuchar ahora. Las escuelas náuticas bajo el régimen de internado empezaron con una ocupación de 150 cadetes. La elevamos en los últimos años a 300 y pensamos iniciar el ciclo 2013-2017 con una demanda de 400 a 450 oficiales por escuela. Esto es para atender la demanda, dado que los estudios de la OMI establecen que en los próximos 10 años va a haber una demanda o una escasez de oficiales en número de 10 mil. En este momento hay una ocupación total del marino mercante mexicano. Ante las necesidades de las escuelas náuticas, trabajarán en incrementar la capacidad, mejorar las instalaciones, renovar y modernizar los equipos, diversificar el FIDE y comiso para atender la demanda de formación y también del sistema portuario. El marino mercante tiene una demanda tremenda a nivel nacional y a nivel mundial. Precisamente ahorita tenemos una demanda muy grande de oficiales, no hay marinos desempleados y el marino mercante mexicano, a diferencia de cualquier profesionista, puede laborar en cualquier país del mundo, gracias a su capacidad y a que la formación en estos planteles está regulado de acuerdo a los estándares y al sistema de tutorías y capacidades que establece la OMI. Autoridades civiles y militares acudieron a la graduación de 65 cadetes de la Escuela Fernando Siliceo y Torres de las áreas de piloto naval y maquinistas navales. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.